... Maestro Norberto García, esta primera parte del concierto número 9 de temporada es espectacular y dándole una vuelta de rosca a lo que son generalmente los conciertos convencionales, ¿no? A la gente le gustó mucho esta última parte. Sí, creemos que ilustrar un poco las obras que así lo requieren viene bien para ayudar a la fantasía del público, ¿no es cierto? Así que en la obra La Danza Macabra, no sé, pasaron cosas raras, apareció un espectro ahí danzando y tocando el violín, cosas raras. Interactó con el público también porque hasta danzó con una pequeña. Sí, sí, me parece que era muy atrevido ese esqueleto. Siempre el director es una figura que se presta para distintos recursos actorales, ¿no es cierto? Y siempre el público piensa, ¿qué pasará si no marca el director o si alguien le agarra la batuta? Y bueno, a veces se da en estas escenas. Es válido. Felicitaciones porque gustó y es una alternativa más que se empieza a dar a partir de hoy. Enriquece más, exactamente, exactamente. Sí, vamos a ir preparando distintos espectáculos donde puede interactuar el público también y todo. Y en la primera parte, en lo que fue el global, digamos, bien, ¿no? ¿Todo bien? Me parece que sonó bárbaro. Y bueno, hemos interpretado nada menos que Sueño de una noche de verano es una obra cumbre de la literatura ingresa de Shakespeare. Y Mendelssohn la ilustró maravillosamente con las notas rapiditas de los violines, con las marchas triunfales que incluyó, más una marcha de amor y hasta el efecto de un burro. Espero que el público se diera cuenta que había un i-oh, i-oh, que hacían los violines en un acorde. ¿No se dieron cuenta? Usted lo está contando ahora y van a entender finalmente. Porque en la obra literaria aparece ese personaje que es un burro. Y entonces, maravillosamente, Mendelssohn lo ilustró. Y salió, para mí salió muy bien. La orquesta está tocando con un alto rendimiento. Lucas Medinas, antes que nada, felicitaciones. Tu actuación está como una parte nueva, ¿no? ¿Cómo te sentiste vos? Muy bien, muy bien con la invitación, muy bien con el público. Porque se abre a las posibilidades. Y muy bien con el maestro, también agradecido. Por tener esa imaginación, digamos, y tener ganas de jugar. Eso fue lo esencial. ¿Hubo ensayos en la semana? ¿Vos tuviste que saber la obra, de qué se trataba específicamente? Sí, tuve que saber la historia de la obra. Tuve que escucharla muchas veces y tuve un ensayo con la orquesta hoy a la mañana. Que más que nada era para ver la duración de la música y los momentos. Y hablar con el maestro y charlar sobre la idea. Ahora, ¿la idea de interactuar con el público mejor no te podía salir? Porque hasta la chiquita bailó con vos. Hasta la chiquita bailó con vos. Era arriesgado, pero era la única que tenía en la mano. ¿No se asustó? No, no para nada. Sé que... Impresionable. Sí, sí, pero poquito. Funcionó. Y esto, con tu parte actoral, es como sumarle algo más al currículum, ¿no? Porque hasta aquí no habías participado en un concierto de orquesta, ¿no? No, no, no. Hasta acá no tuve participación en un concierto. Así que sí, vendría a ser como una sumada de currículum. Sí. Sí, más. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.